Las áreas que se construyeron en el Estado para que funcionaran como puestos de sangrado en cada municipio se convirtieron en bodegas, porque la red estatal de sangrado que depende del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea no funciona. Así lo denunció Luis Gabriel Torres Vázquez, dirigente del Movimiento Médico 22 de junio. Pues no, realmente yo lo que he visto es que no funcionan como tal. De hecho eso lo inició el doctor Campa cuando fue secretario de Salud y se regaló, no se regaló porque al final de cuentas es nuestro dinero. Se le dio a cada municipio una ambulancia a la cual le iba a transportar dicha sangre en ese momento y se construyeron locales donde iban a ser los puestos de sangrado, los cuales actualmente están funcionando como bodega. Ahí sería importante que el doctor Franco Mariscal y los que lo asesoran vieran a ver dónde quedó o ya sea el dinero o en qué quedó eso del puesto, la red de sangre que iba a haber en Durango que se anunció como un platillo y hasta el momento no se le ha visto que funcione al 100%. Y es vital, es algo muy vital porque ya vimos que con la sangre se salvan vidas, ya en nuestros tiempos no es válido que alguien se muera por falta de sangre. Entonces es muy importante que se vea y que se le dé continuidad y sobre todo si dieron 10 pesos, ver si se gastaron los 10 pesos completamente o si no, si se quitaron porque no se estaban gastando, volverlos a pedir esos 10 pesos para que funcione dicha red de sangre y poder salvar vidas. Con una vida que se salve es más que justificable gastar en eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!